Música ¿Cómo la estamos pasando? ¿Llevió bien? No, la verdad que muy contentos, muy sorprendidos. Nosotros hace tiempo queríamos posicionarnos y que todas las nuevas tendencias nos conozcan. Ya ustedes nos siguen constantemente. Esta es la fiesta, el café, algo diferente a Exige Buen Café. Y estamos, la verdad que es un día horrible, feo y está lleno de temprano. Y nosotros lo que más estamos trabajando es en potenciar el uso del café y la venta del café en horarios de tarde y con nuevos productos. Aumentar el consumo de café, que es un poco lo que todos queremos, no solamente. Y en eso, por ejemplo, acá los chicos del ISEC, del instituto, hicieron el café con Sabayón, que es un shot de café con Sabayón para tomar así de un trago. Y bueno, un poco es lo que te decía, de seguir desarrollando cosas nuevas. Música ¿Qué tal la presencia del ISEC aquí, también por primera vez con Están Propio? Lo que pasa es que nosotros tomamos al ISEC como la fuente de desarrollar de por qué estamos, qué somos. Obviamente, todo el mundo sabe que tenemos una función gremial, pero la parte de capacitación, y nosotros estamos sorprendidos con... Acá hay muchos chicos jóvenes. Nos toman ya como referentes. Somos la única escuela y dicen, bueno, todo lo que significa el ISEC y todo lo que estamos atrás. Después de tanto tiempo, ya ir consolidando, ¿no? La verdad es una alegría para la gestión. Música Contanos, ¿cuál es la diferencia con Exigir Buen Café, que ya se lleva varias ediciones? En principio, Exigir Buen Café era una tendencia del café tradicional, empezar a trabajar diferentes formas, diferentes sabores, diferentes procedencias. Acá es el uso del café en tragos o con otros elementos, y en combinaciones con alcohol. Se hace una vuelta, por eso más la tarde, no tanto el día. Ya hay un DIY, el ambiente es otro. Aparte, como todo ambiente, también los empresarios nos juntamos, recién nos viste que están desde los productores cafeteros hasta los dueños de bares, hasta, bueno, y el público en general. ¿Cuál es la expectativa con respecto a hoy, que es la última jornada? Por lo que vemos, están muy bien. No, no quiero decir nada, nosotros estamos muy sorprendidos, porque ayer vine y hasta las 11 hubo gente. Y hoy vine a las 5 más temprano y también, y no paran. Y es, como te dije antes, la gente no va a ver, hoy es viernes, un día horrible. Y la gente vino hasta Madero. Así que estoy sorprendido del fenómeno de lo que es el café. Lo que nos hace que la obligación nuestra de seguir posicionándonos y estar a la vanguardia, no estar atrás de las nuevas tendencias. Ojalá que la gente que siga y entendamos eso. El HRC y la Cámara de Café es una entidad gremial y es la que tiene que ser, estar al frente de todas las innovaciones. Ahora el día 19, 20, el otro fin de semana, va a estar el Festival FECA, que también organiza la ciudad. Y nosotros también estamos, ya con establecimientos que acompañamos. Entonces, donde nosotros también vamos a estar y vamos a decir, bueno, somos un poco los que representamos a los cafés. Ese es un poco el objetivo. Muy bien, Daniel, muchas gracias. No, como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? En este momento lo que estoy haciendo es una Chemex. Es un café por método filtrado. La Chemex fue creada en 1940 por un químico. Justamente por eso tiene esta forma tan peculiar que te hace pensar al momento en un laboratorio. Esto es un filtro de papel, que es un filtro de papel bastante grueso, ¿sí? Este filtro de papel lo que sirve es para absorber a los aceites y al final darme una bebida mucho más limpia. Se le agrega agua caliente y acá no tengo presión. La única presión que tengo por la gravedad. Uso una molienda un poquito más gruesa, lo que me da como resultado una bebida muy aromática y mucho más suave. El café para mí, por lo menos el café de especialidad, para mí es el descubrimiento y el ensamblaje entre lo que vendría a ser la naturaleza y la parte de la razón del ser humano. Eso es algo que la madre naturaleza nos da, pero que después nosotros tenemos que hacer el otro 50% para dar como resultado una buena bebida. Para mí lo ideal para acompañar un buen café es una buena compañía. Una persona con quien charlar, una persona con quien tener una buena conversación. Para mí un café es un ritual en el cual es una bebida que da a la charla y da a la amistad, justamente. Probar un buen café con un buen chocolate amargo. Para mí esa combinación queda muy bien, justamente también por la complejidad propia que tiene el chocolate. El amargo del chocolate, la dulzura y el amargo y la acidez del café en el maridaje quedan muy bien, a mi gusto. Hoy la gente está un poquito más propensa a probar algo diferente. Me parece que la gente se está cansando de la cultura fast food y de la comida rápida y de la mala calidad. La gente quiere pagar por algo mejor y algo que le haga mejor y creo que es un cambio que se está empezando a notar.